Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Así luce el panorama a esta hora de la tarde con temperaturas en los 89, pero usted va a sentir 93 grados de temperatura. Calor es el tema principal durante toda la semana y a finales de esta no va a ser la excepción. La humedad relativa está a un 50%. Sin embargo, si combinamos la humedad relativa con la temperatura real que es de 89 grados, nos deja una sensación de calor o índice de calor de 93 grados. Lo mismo que hemos estado experimentando en atardeceres anteriores. Echemos un vistazo a nuestras ciudades más importantes. La temperatura fluctúa hacia las zonas más cercanas a lo que es la playa y la costa. Las temperaturas son más fresquitas a esta hora, como por ejemplo en Poraranza, donde está una temperatura de 84 grados, 89 en Corpus Christi. Pero ya en zonas del interior como Alice y Kingsville, la temperatura fluctúa entre los 92 y 94 grados. Que esto, sumándole la humedad relativa, nos deja con sensación de calor cerca o por encima de los tres dígitos. Estaremos observando abundante sol y escasa la probabilidad de lluvia en los próximos días. Así que no hay esperanza de ver cambios en las temperaturas. Las máximas hoy se proyectan entre los 89 y 93 grados a través de la porción costera. Estaremos viendo una ligera disminución de la temperatura, pero incluso durante la noche. Hasta las 9 tendremos rangos de temperatura en los bajos 80. Posterior de las 10 de la noche disminuirán las temperaturas, pero tan solo un grado. Por lo tanto, tendremos un ambiente cálido definitivamente. Ahora, comparemos las temperaturas que tuvimos durante la madrugada ayer con lo que se proyectarán para esta nueva madrugada. Temperaturas que ayer estuvieron, o pudiéramos decir algo frescas, en el rango bajo de los 70 grados. Sin embargo, lo que se espera para esta próxima madrugada serán temperaturas muy cerca de los 80. Usted tome sus precauciones, sobre todo si realiza actividades al aire libre. Para los próximos días es baja la probabilidad de lluvia, por lo tanto, no vamos a tener ningún sistema que ayude a disminuir la temperatura. Para este fin de semana, las temperaturas se van a mantener por encima de lo que consideramos normal para la época del año. Lo normal son 87, por lo tanto, estaremos alejados de esas temperaturas. Iniciando la próxima semana, el ambiente continuará cálido.